Este ya es el trabajo normal de este paso a desnivel, el cual fue pues ya habilitado a las 8 de la mañana del día de hoy y como podemos ver pues ya funcionan todos los carriles, los tres carriles de Don Justino al centro de la ciudad y los tres carriles que van en dirección al aeropuerto internacional. Les comentaba que alrededor de las 8 de la mañana pues ya se dio la apertura de esta vía y bueno podemos ver que funcionan pues al 100%